Yo diría que el sacrificio más grande que mi madre, Dalila Almanza, ha tenido que hacer es trabajar como niñera. Llegó a este país sin saber el idioma y tuvo que cuidar niños americanos. Y ella en el grupo acá americano nunca tenía esa necesidad y aquí bajó el ego y empezó de cero a cuidar niños americanos. Se levantaba a las 6 de la mañana mejor de todos los días en medio de tío y nieve a luchar por nosotros, sus hijos. Así que mami, te lo agradezco. Y ahora acá al frente del día de la pandemia, no descansa nunca porque mis sueños son los sueños de la pandemia. Mami, I love you very much. El día de las aves.